10 consejos para volver al peso deseado. Vuelta de las vacaciones. Ya estamos aquí con las pilas cargadas y muchas veces algún kilito de más. Es normal, nos hemos relajado en todos los sentidos y está bien, pero ahora toca cuidarse. Por eso, estos consejos alimenticios te van a ayudar si quieres recuperar el peso que tenías antes del verano o bien si tu objetivo es mejorarlo. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. En estas fechas son muchos los pacientes que vienen a consulta queriendo bajar de peso. De hecho, diría que ahora mismo es el motivo principal. Si queremos volver a nuestro peso ideal, lo primero es ponernos un objetivo. Si el objetivo es solo bajar de peso, una vez que lo consigamos, quizá volvamos a hábitos insanos y volvamos a repetir una vez más los mismos errores. Por eso, el trasfondo que tiene que calar en nosotros cuando queremos volver a nuestro peso ideal es el de querer cuidarnos. Porque esto no tiene que ser algo pasajero, ni algo puntual. Esto tiene que ser el motor que impulse el cambio el resto de nuestra vida. El cuidarnos porque nos queremos y porque nos gusta vernos y sentirnos bien. Esta sería mi primera recomendación. La segunda es comer comida real, comida de verdad, que no es otra cosa que comer alimentos frescos y no alimentos procesados. Estas comidas nos van a hacer sentir mucho más saciados que cualquier alimento light, bajo en grasa o desnatado. A estos alimentos les quitan una porción de grasa y se le añaden de almidones, como por ejemplo almidón de maíz o espesantes y demás aditivos que al final de alguna manera u otra alteran nuestras hormonas y nuestra percepción del apetito, señalizando hambre cada poco tiempo. La tercera, generar un déficit calórico, es decir, ingerir menos calorías de las que necesitas. De esta manera, fuerzas al cuerpo a tener que quemar grasa para tener energía. Hay muchas formas de conseguirlo, más o menos saludables. Lo mejor desde mi punto de vista es combinar una alimentación adecuada con el ejercicio. De media, hacer ejercicio incrementa un 20% la pérdida de peso y ayuda a no recuperar el peso perdido. La cuarta, ganar masa muscular. Cuanto más músculo tengamos, mayor metabolismo basal se va a generar y de esta manera, incluso estando en casa tumbados en el sofá, estaremos quemando más calorías que si tenemos menos masa muscular. Por eso, para llegar a este objetivo, recomiendo hacer ejercicios de fuerza, acompañados siempre de una buena recuperación muscular con los alimentos favoritos del músculo, que son las proteínas. Y aquí va la quinta recomendación. Tomar algo de proteína en todas y cada una de las comidas, sobre todo después de hacer ejercicio. Es importante tomar proteína desde el desayuno. Esto también va a hacer que nos sintamos más saciados, ya que reduce el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Bueno, ya lo hemos comentado en otros vídeos, no pasa nada, así muy resumidamente. Podríamos decir que es la velocidad con que la glucosa va pasando a la sangre después de una comida. Cuanto más rápido pasa la sangre, más rápido decae y por lo tanto, más rápido sentiremos otra vez hambre de nuevo. Por ejemplo, desayunar huevos, frutos secos que también son ricos en proteína, los yogures, el fiambre de pavo o jamón york, pero siempre importante que sea de calidad. Sexto, hemos hablado de ejercicios de fuerza, pero los ejercicios de cardio también son importantes. Estos, al ser menos intensos, nos permiten mantenerlos durante más tiempo y quemar por lo tanto más calorías. Aparte de que mejora la salud cardiovascular y el flujo energético, lo que nos va a permitir comer más y haciendo que la pérdida de peso, bueno, pues sea un poquito más llevadera. Pero si realmente queremos ver la pérdida de peso potenciada y ganar en salud, lo recomendable es combinar los dos ejercicios, el de fuerza y el de cardio. Son muchos los estudios que muestran hoy en día una mejoría notable al combinarlos. Y más allá de lo que digan los estudios, la práctica en consulta no deja de sorprender. Y os puedo decir que si se combinan ambos, se pierde casi el doble de peso que si se realiza solo uno de los dos. Este es el séptimo consejo. La octava recomendación es consumir grasas saludables en todas las comidas. Estas grasas saludables las podemos encontrar, por ejemplo, en el aguacate, en los frutos secos, en el aceite de oliva, las semillas, las aceitunas... Estas nos van a hacer sentir más saciados y van a hacer que tengamos menos ganas de picotear constantemente. Por otro lado, la mayoría de estas grasas saludables son antiinflamatorias, como por ejemplo el omega 3, y nunca se van a acumular en nuestras células de reserva energética. Todo lo contrario, de alguna manera, nos pueden ayudar a desinflamarnos. Noveno consejo. Tomar más fibra soluble. Esto también nos va a hacer sentir más saciados, ya que en contacto con el agua se hidrata, se hincha y aumenta el llenado gástrico. Por ejemplo, las semillas de lino. Un ejemplo muy práctico. Podemos tenerlas molidas en un tarrito de cristal en la nevera y podemos añadirlas en una ensalada, en el yogur, en la fruta, en las verduras... Y de esta manera hacernos sentir más saciados. Todo esto es posible si la fuerza de voluntad la entrenas. Y aquí va mi último consejo. La fuerza de voluntad no es algo que se tenga o no se tenga. Para mí es algo que se entrena, como el que entrena a levantar pesas y cada vez es capaz de levantar más peso. O el que entrena a correr y en un momento dado puede llegar a hacer una maratón. Por eso el acompañamiento es fundamental para iniciarse, para saber qué consejos seguir en qué momento, a fin de encontrar lo que más se ajuste a ti y te impulse a hacer el verdadero cambio. Como siempre, desde Fisolution apostamos por ti y sabemos que puedes dar lo mejor. Por eso, si necesitas un acompañamiento, puedes pedir una consulta personalizada, como siempre, haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Y de ahí solicitar tu consulta o tu cita online. Estoy segura de que estos consejos te van a ayudar a lograr tus objetivos. Puedes dejarme también alguna recomendación que tú hayas podido experimentar y que te haya funcionado. Al final, somos una comunidad y tenemos que ayudarnos. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, suscríbete al canal. Y como siempre, muchas gracias, hasta la curación y más allá. ¡Gracias!